El próximo 4 de marzo se cumplen 37 años del suicidio del escritor colombiano Andrés Caicedo. Con este motivo, la editorial Alfaguara ha publicado sus cuentos completos. Nosotros lo que les ofrecemos es una ruta por el mundo Caicedo. ¿Dónde? En Cali, obviamente. Mi nombre es Guillermo Lemos, soy uno de los mejores amigos de Andrés Caicedo, de la etapa más productiva, la parte más prolífica de su obra, entre los años de 1972 y 1977. Cali en la obra de Andrés Caicedo es fundamental. Él caminaba mucho, Cali. El objetivo de la ruta de Caicedo es mostrar ese Cali de los 70, lugares que están comprendidos dentro de las obras de Andrés. Oiga Cali, una ciudad que espera, pero que no le abre las puertas a los desesperados. En esta casa que estamos viendo en este instante fue la casa en que se crió Andrés Caicedo, aquí en el barrio Santa Mónica. Cali huele a mangoviche con sal. Él quería escribir literatura para jovencitos. En el Parque de las Piedras ocurrió la última rumba en la que acompañé a Rubén. Ya no lo quería a mi lado, ave de mal agüero. Lo abandoné a su suerte, que siguió siendo mala. Y los rumberos me llaman, yo los pongo a cuaracha. Cali. Y va a sonar, sigo, y guaguaco. La casa en que nos encontramos es en el barrio Ciudad Jardín, en el extremo sur de Cali. Andrés vivió entre esta casa y en el apartamento donde él se suicida, que en el apartamento en el edificio de Corquí, en la avenida César. La muerte de Andrés es un mito porque no es el suicidio en derrota, sino es un acto de valentía. En el momento en que todo se ha dado, él ya no quiere vivir y se suicida. ¡Oye, que viva la música criolla! ¡Que viva la música de Puerto Rico!